¡Gracias! 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 Nada que pueda crecer, nada que no pueda hacer No es lo que te aliviera, no es lo que me jure Nada que pueda crecer, nada que no pueda hacer No es lo que te aliviera, no es lo que me jure No es lo que te aliviera, no es lo que te aliviera No es lo que te aliviera, no es lo que te aliviera No es lo que te aliviera, no es lo que te aliviera No es lo que te aliviera, no es lo que te aliviera No es lo que te aliviera, no es lo que te aliviera No es lo que te aliviera, no es lo que te aliviera ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!